Una treintena de personas con discapacidad intelectual se incorporan a la Administración Regional en Castilla-La Mancha. Entidades como Plena Inclusión y APANAS han apoyado a estos trabajadores tanto en su proceso de preparación para las oposiciones como en esta nueva etapa de actividad laboral. A mis 48 años me ha resultado un aliciente muy bueno haber sacado la posición. Me ha resultado una maravilla. Me llamo Jesús Castellanos, tengo 34 años y llevo trabajando en la Administración desde el año 2022, concretamente en la Consejería de Bienestar Social. Juan Antonio y Jesús son funcionarios de la Administración pertenecientes al cuerpo auxiliar, tras haber superado el proceso selectivo en el turno independiente para personas con discapacidad intelectual. Hasta llegar aquí han tenido que superar algunas barreras que todavía existen en nuestra sociedad, un camino en el que han estado acompañados por entidades como Plena Inclusión o APANAS. El papel del movimiento asociativo Plena Inclusión Castilla-La Mancha es clave a la hora de favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el marco de las Administraciones públicas. Es muy necesario y animamos a otras Administraciones públicas, tanto del ámbito local como del ámbito regional, para que puedan seguir la estela que estamos marcando y así favorecer que otras personas con discapacidad también tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades en el ámbito laboral y puedan obtener un empleo digno y un empleo de calidad. Pero la inclusión real de poder formar parte de trabajar en una Administración es una oportunidad tan grande para ellos y un cambio de vida tan grande que supone un antes y un después en Castilla-La Mancha. En este proceso es indispensable la colaboración de las Administraciones públicas como la Junta de Comunidades, que da un paso adelante en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad. Desde luego tengo que poner en valor el papel y la ayuda que nos prestan las asociaciones, que son los que están al pie de los problemas que pudiera tener una persona con discapacidad intelectual a la hora de incorporarse a una organización tan importante como la Administración regional. Y en este sentido, Plena Inclusión está desarrollando un papel importantísimo. Este avance en la inclusión laboral en Castilla-La Mancha no solo abre puertas para muchas personas con discapacidad intelectual, sino que también marca un precedente en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva, donde todos tengan la oportunidad de contribuir y prosperar en igualdad de condiciones. Una realidad que hay que dar a conocer y que ayuda a romper muchos estereotipos. Trabajando con él he aprendido que seguimos teniendo muchos prejuicios con las personas con discapacidad y realmente en el día a día te van desapareciendo y ves lo mucho que aportan. Se trata de trabajar por una verdadera inclusión que pasa por la implicación de todos los agentes y que enriquece a toda la sociedad, a las personas discapacitadas, a sus compañeros de trabajo, a las administraciones y entidades y también a los padres de estos ya funcionarios. Como madre ha supuesto una tranquilidad enorme el saber que siempre va a tener un puesto de trabajo, el comprobar por mí misma, como he comprobado, lo integrado que está con los compañeros, lo que se le quiere, lo que él los quiere, lo feliz que él está, el tener su autonomía, el vivir total y absolutamente independiente. Plena inclusión, Castilla-La Mancha aglutina unas 60 entidades de la región y representa 8.500 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Además está compuesta por unos 2.700 profesionales, 1.000 voluntarios y 240 centros. Su objetivo es trabajar para la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias promoviendo su calidad de vida y defendiendo sus derechos.